Música Siempre me presiona la persona y me domina el corazón No se lucha contra el dolor Siempre me voy a enamorar Depende de mí, no se enamora Es por eso que mi alma llora Música No puedo más, ya no puedo más Siempre se me pide salir de su hogar Ya no puedo más, ya no puedo más Es por eso que mi alma llora Es por eso que mi alma llora Vivir así es lo que mi alma llora Por amor tengo la mayoría Por amor no quiero más vida que su vida Hoy se me pide salir de su hogar Vivir así es lo único Sobre el pico de sus corazones Yo conmigo quiero ser algo más que eso Y no puedo más, ya no puedo más Y no puedo más, ya no puedo más De quien me pido se enamora Es por eso que mi alma llora ¿Cómo canta usted? Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se me pide salir de su hogar Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de notar Estoy harto de notar Estoy harto de notar Vivir así es lo único Por amor tengo la realidad Por amor no quiero más vida que su vida Por amor no quiero más vida que su vida Cómo canta Adiós todos los minutos Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!